Ya veo y no te puedo dar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va A no en ti te voy a ver, a no en ti te voy a encontrar, tu recuerdo no se va, no te va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida No se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida No se va, no se va, no se va, no se va